No queda nada De aquel amor que un día juraste no queda nada De las caricias que me dabas, de esos besos que embriagaban Mi tonto enamorado corazón No queda nada Ya no me sigue tu mirada como antes Ya no brillan tus pupilas cuando estamos frente a frente Solos en nuestra habitación No queda nada ¿Dónde? ¿Dónde quedó? El beso tierno que me dabas cada mañana Ese mensaje que decía lo importante que en tu vida era yo, era yo para ti ¿Dónde? ¿Dónde se fue? Los detalles, la sonrisa y la locura Esa magia que invadía, que atrapaba y sorprendía Cada segundo, cada hora y cada día Nuestra relación ¡Échalo pa' arriba! ¡Ahí! Vacío 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 Se siente mi corazón por lo que das Vacío Vacío Se siente mi corazón por lo que das Ay, pero dime qué debo hacer ¿Por qué voy a enloquecer? Si este amor muere Solo estaré Y te lo dicen ¡Alejo mi corazón! ¡Salsa mami! Sediento En un desierto Sin tu presencia Así estoy yo Presiento Que el sentimiento Por Dios no miento Que se alejó y se marchó ¡Oh! Música